No te vayas porque hoy tengo la dicha, la oportunidad de saludarlos a todos, sí, a todos los que comentaron en mi último video. Así es que, quédate. No te vayas, no te vayas. Bienvenidos a otro nuevo video. Amigos míos, hoy me presento, hoy ya no vengo a hacer video reacción. Bueno, vengo a presentarme. Hay muchos, muchos, muchos que no saben quién soy, de dónde vengo y qué es lo que hago en esta plataforma. Para los que no me conocen, mi nombre es David Ignacio. Es como me conocen, Ignacio el Chapín. ¿Por qué, Chapín? Porque soy guatemalteco. Así es que, amigos míos, yo pienso que muchos ven mis videos, pero no saben quién soy. Realmente no saben quién soy. Amigos míos, me presento. Mi nombre es David Ignacio. Así es que soy guatemalteco. 100% Chapín. 100% Chapín, amigos míos. Y aquí estamos radicados en Los Ángeles, California. Es por eso que tengo la bandera por ahí de los Estados Unidos. Bueno, amigos míos, la verdad, vengo a darle las gracias por el apoyo de ustedes. Amigos míos, la verdad, estoy súper, súper, súper agradecido. Pero no te vayas, no te vayas, porque hoy tengo la dicha, la oportunidad de saludarlos a todos, sí, a todos los que comentaron en mi último video. Así es que, quédate, no te vayas, no te vayas, verás que no te vas a arrepentir. ¿Y qué es lo que hago en esta plataforma? Tal vez muchos se preguntarán, ¿qué es lo que hago yo en esta plataforma? Punto número uno es que yo enseño cómo se vive aquí en los Estados Unidos. ¿Qué trabajo hay y qué trabajo se hace aquí en los Estados Unidos? Eso, de eso se trata mis videos. También hago video reacción. Y hago, enseño muchas cosas que lo que se hace aquí en los Estados Unidos. Así es que mi canal tiene contenidos, quizás para mucho no es importante, pero sí para otras personas, los que están alrededor, los que están en Centroamérica, Sudamérica. Eso es lo que trato de enseñar, qué es lo que se hace aquí dentro de los Estados Unidos. Ya me presenté, ya saben quién soy, ya saben a qué me dedico. Ahora sí, vamos con los saludos. Así es que esta noche o mañana, donde quiera que tú me ves, es puro saludo para ti. Si no aparece tu nombre en este video, abajo de este video, deja un comentario. En la próxima, con mucho gusto, vendré a saludarte, a enviarte un saludo de donde tú te encuentras. Eso es lo que a mí me encanta hacer. Pero es que, amigos míos, vamos con los saludos. Vamos a, esta vez vamos a ocupar este teléfono para enviarle saludos. Amigos, bienvenidos a estos saludos. Vamos a saludar rápidamente, rápidamente, porque el tiempo, no quiero que este video, no quiero que este video se haga tan largo, pero iré así. Chanim, 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 chanim. Vamos a saludar un saludo para Josefina. Saludos, Josefina, desde México. Saludos, Josefina, desde México. Gracias por el apoyo, Josefina. Vamos con el siguiente saludo que dice... Cristian Vicente. Saludos, amigo mío. Saludos, saludos. No dice de dónde es. Cristian, gracias por el apoyo, amigo mío. Gracias. Vamos con el siguiente. María López. María López, bendiciones para ti, María López. No dice de dónde, de dónde, de dónde, de dónde, de dónde. Pero un saludo para ti, María López. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Patricia Pérez. Hola, Patricia. ¿Cómo están? Saludito. ¿Dónde quiera que te encuentres? Dice, no sé dónde, 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 dónde es. Pero, Patricia, te deseo una buena noche o mañana. Vamos con el siguiente. Ramón. Ramón Alegario. Hola, Ramón Alegario. Saludos. No dice de dónde. Pero gracias por el apoyo, amigo Ramón. Saludos. Vamos por el otro, 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 más o menos que dice... Tania. Hola, Tania. Tania Maceto. Hola, Tania. Saludito. ¿Desde dónde, desde dónde, desde dónde? No dice, no dice. Saludos. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos. Vamos con el siguiente. Dice... Canet. Senet. Hola, Senet Malano. Saludos, saludos. No sé de dónde es. Saludo. Aquí no dice saludos. Vamos ahí con el siguiente. Saludo. A Susana Lemus. Hola, Susana Lemus. Saluditos, saluditos. Saluditos. No dice de dónde es, pero saludos, saludos. Vamos con el siguiente. Saludo, Dielma Georgina. Hola, Dielma Georgina. Dios te bendiga. Vamos. No sé de dónde, de dónde, de dónde. Nuestro. No sé de dónde, de dónde. Saludos. Donde quiera que te encuentres. Vamos con el siguiente. Jenny. Hola, Jenny Plua. Jenny Plua. Saludos, saludos. Gracias. Gracias por el apoyo. Vamos con el siguiente que dice... Hi Day. Hola, Hi Day. ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Gracias por el apoyo. Tampoco dice de dónde, de dónde es. Saludos. Está bien, está bien. Saludos. Vamos con el siguiente. Marta Rivas. Hola, Marta. Saludos, Marta. Saludos, saludos. Saludos, saludos a Marta. ¿Dónde se es? ¿Dónde se es? Saludos, saludos a Pedro Marcos. Hola, Pedro Marcos. Saludos. Saludos a Pedro Marcos. Saludos a El Salvador. Saludos a Germán. Saludos, Germán. Saludos, saludos. Germán Santana. Saludos, amigo. Gracias, gracias, gracias. Vamos con el otro comentario que dice... Manuel Morales. Saludos, Manuel Morales. Donde quiera que tú me encuentres. Saludos, saludos. Gracias. Siguiente, siguiente saludo es para Natalia Chin. Hola, Natalia Chin. Saludos, saludos. Donde quiera que tú me ves. Saludos, saludos, saludos. Vamos con el siguiente. Lidia, Lidia Caduti. Hola, Lidia Caduti. Saludos, saludos. ¿Desde dónde? Desde Argentina. ¡Wow! Desde Argentina. Saludos, amiga. Gracias, gracias. Desde Argentina. ¡Wow, wow, wow! Hola, hola. Dice Rosa García. Saludos, amiga. Rosa García. ¿De dónde? ¿De dónde? No es... Dice de dónde es. Saludos, amiga. Gracias, gracias. Vamos con Mayra Carnejo. Cornejo. Mayra Cornejo. Saludos, saludos. Dice bendiciones. Vamos a ver. ¿De dónde es? No dice de dónde. Saludos. Vamos con el siguiente. Juan Tac. Saludos. Hola, Juan Tac. Saludos, saludos. Desde Carolina del Norte. ¡Wow! Desde el Sur Carolina. Digo, Sur Carolina. Saludos, saludos. Juan Tac. Saludos, amigo mío. Saludos para ti. Allá. Saludos. Vamos con el siguiente. Juan Yuman. Saludos, saludos. Juan Yumay. Saludos, saludos. Gracias por estar aquí. Vamos con Miguel Carrillo. Miguel Carrillo. Saludos para ti, compa. Saludos, saludos. Miguel Carrillo. ¿Desde dónde? No dice, no dice, no dice. Vamos con el siguiente. Manuel Cotto. Saludos. Manuel Cotto. Dice, vamos a ver. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Nos dice saludos. Gracias, Manuel. Vamos con el siguiente. Víctor Mateo. Saludos. Víctor Mateo. Saludos. Arriba todos los chapines desde California. Saludos, saludos, amigos. Saludos. Vamos con Regina. Hola, Regina López. Saludos, saludos. Gracias, gracias, gracias. Donde quiera que te encuentres. Vamos con Ángel. Yo te. Saludos, saludos. Muchas felicidades. Dice, oh, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Nos dice. Saludos, saludos. Vamos con el siguiente. María Campos. Saludos, amiga María. Gracias por tu apoyo. Nos dice, ¿de dónde? Nos dice. Vamos con el siguiente. Luis Jiménez. Saludos, Luis Jiménez. Saludos, saludos. ¿De dónde? ¿De dónde? Nos dice. Dios te bendiga. Vamos con Guadalupe Vega. Saludos, Guadalupe. Saludos, saludos, saludos. Vamos de Vía Hermosa, Tabasco. Guadalupe Vega. Desde Vía Hermosa, Tabasco, México. Y arriba, México. Por cierto, está jugando México ahora. Vamos con el siguiente. Cristian Hernández. Saludos, amigo. Dice, saludos, saludos. ¿De dónde? ¿De dónde? Nos dice. Saludos desde México. Saludos desde México, amigo Cristian. Saludos, saludos. Vamos con el siguiente. Noelia Oshlaj. Noelia Oshlaj. Saludos, saludos. ¿De dónde? No sé. Creo que no sé. ¿De dónde? Vamos con el siguiente. Guadalupe Vega. Saludos, saludos. Amiga Vía Hermosa, Tabasco. Saludos. Vamos con Mari. Mari Fernández. Saludos. Dice, saludos, saludos. Nos dice. ¿De dónde? Saludos. Vamos con José López. José López. Saludos. Gracias, amigo. José López. Vamos con el siguiente. Adovercerra, 16. Saludos, saludos. Gracias por el apoyo, amigo. Gracias. Vamos con Elizabeth Sica. Saludos, amigo. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Muy pronto me convertiré. Saludos, saludos. Silverio López. Saludos. Dice, saludos, saludos. A Charlito. Charlito Martínez. Saludos, Charlito. Gracias por estar aquí. Saludos. El siguiente. Alicia Vergara. Saludos. Bienvenido. Gracias por el apoyo. Vamos por el siguiente. Florencio. Hola, Florencio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Vamos con Valdomero Vázquez. Saludos. Gracias, gracias, gracias por el apoyo. Vamos con Bloguero Intenso. Bloguero Intenso. Intenso. Saludos. Donde quiera que te encuentres. Vamos con Yoleidy LMS. Saludos. Soy de Panamá. Dice, saludos. Yoleidy desde Panamá. Wow, Panamá. Yeah, yeah. Saludos, saludos. Vamos con el siguiente. Que dice Sebastián González. Saludos, saludos. Dice, de Panamá. Wow, la gente panameño. Saludos, saludos. Hasta Panamá. Saludos, excelente. Dice, vamos con Walter García. Saludos, saludos. Gracias. Vamos con Clementino. Saludos, Clementino. Mi paisano de Guatemala. Que radica en Los Ángeles. Saludos, saludos. Saludos, gracias. Vamos con Mirta. Mirta Francis. Saludos, saludos. Desde Nicaragua. Mirta Francis. Desde Nicaragua. Saludos, saludos. Un cordial saludo para ti. Vamos con el siguiente. Rigoberta Hernández. Soy de Guatemala. Saludos. Guate, linda. Saludos. Vamos con el siguiente. Giovanni Pérez. Dice, gracias. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Gracias, hermano Giovanni. Vamos con Rosalinda. Elizabeth dice, hola, hola. Saludos, Rosalinda. No sé de dónde, pero saludo. Vamos a saludar a Roberto Méndez. Saludos, Roberto. Saludos, saludos. Vamos con el siguiente. Santiago Martínez. Desde México. Ya, ya. Ahí están. México. Reciba tu saludo. Desde México, Santiago Martínez. Vamos con Edgar Adonai. Saludos. Bendiciones. Gracias, Adonai. Saludos, saludos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No dice, no dice, no dice. Pero saludo para ti. Vamos a ver con Alma Guadalupe. Saludos desde Monterrey. ¡Wow! Desde Monterrey. Saludos, saludos. Vamos con el siguiente. Inspiración Casandra. Dice, saludos desde Colombia. Sí, señor. Colombia. Gracias. Vamos con Santiago Martínez. Dice, saludos, saludos. ¿De dónde? ¿De dónde? No nos dice. Pero saludos a Santiago Martínez. Vamos con Lalo Rodríguez. Saludos. Dice, ¿desde dónde? No nos dice. No nos dice. No nos dice. Saludos, saludos. Bendiciones, Lalo. Vamos con el siguiente, que es Guadalupe Vega. Saludos, Guadalupe. Vamos con el siguiente. Vamos a ver quién dijo yo. Luis López. Saludos. Ángel Ajanal. Saludos. Ajanal. Ángel Ajanal. Saludos. Saludos, amigo. Diego, gracias. No sé de dónde me ves, pero saludos, saludos para ti. Vamos con Adrián. Adrián, saludos. Saludos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No sé. ¿De dónde? Saludos, Adrián. Álvaro Palma. Saludos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No dice. Saludos, saludos. Vamos con el siguiente. Diego. 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 Diego Morales. Yo soy de guatemalteco. Saludos. A Diego Morales desde Guatemala. Saludos. Vamos al siguiente. María Guevara. Guevara. Saludos, saludos. Dice. ¿Dónde? 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 No dice. Saludos. María Guevara. Saludos. Vamos. Saludo. Pedro Hernández. Saludos, saludos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No dice. ¿De dónde? No dice. ¿De dónde? De Guatemala. Saludos, saludos. Gracias, gracias. Vamos, vamos con el siguiente. vamos con el siguiente Cecilio, hola Cecilio Escobar de donde, de donde, saludos Cecilio saludos, saludos saludos, saludos, no dice de donde, vamos a José López, saludos José López, saludos, gracias gracias José López, José Morales, saludos Rosalina, saludos, saludos a todos Eleuterio saludos, saludos, bendiciones, gracias, gracias gracias amigos, vamos a ir con el siguiente que dice César Fuentes, saludos mi amigo Dani T, saludos, saludos, de donde, no me dicen saludos, saludos, vamos a saludar a Norma García, Norma García, saludos vamos a hablar a Black, saludos, saludos a Black, saludos, saludos gracias por estar aquí, dice Norma García saludos, soy de Honduras wow, Honduras, si, si, saludos, saludos Norma García desde Honduras vamos a ir con Caleb Hernández saludos, 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 Dios te bendiga Caleb Marisol, saludos desde Italia, wow, wow, wow saludos Marisol Vázquez Miriam, Miriam McKean saludos, saludos, bendiciones, dice saludos, saludos no dice de donde y hasta aquí ha llegado amigos míos a mi se me ha hecho un gusto de poder saludarlo a ustedes donde quiera que me ven un saludo para todo el mundo México, Italia, Brasil aquí más, Argentina wow, 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 Guatemala un saludo para todo para todo, para todo a Centroamérica, Sudamérica el Asia y a donde podamos llegar en estos videos gracias amigos míos la verdad para mi es un gusto y un placer de poder saludarlos espero que nos haya he hecho tan largo este video pero la verdad me gusta hacer saludarlo de parte de su compa y amigo Ignacio el Chapín siempre seré un amigo para ustedes gracias y nos vemos en un próximo video si tú quieres escuchar tu saludo en este video sí, en este video deja tu nombre y de donde tú me ves que claro para el siguiente video estaré enviando 10 nombres o 10 saludos para todos y si no saludaré a todos no tengo problema con eso ok, nos vemos y en otro video duro